7 a 5 la pizarra y estamos en la tercera ronda de emparejamientos. A continuación, duelo de caballeros por los famosos el terzán de las arenas Jacobo García y por los contendientes Horacio Gutiérrez Jr. ¿Concentrados? ¿Listos? 3, 2, 1... ¡Familia Hexatlón! Amigos, si ustedes quieren ser parte de la experiencia de estar aquí en las arenas más feroces del planeta, vayan a Hexatlón.com tienen todas las suscripciones, muy importante llenar toda la suscripción para poder conocer tu historia comparte tus fotos y tus videos así como lo hizo Horacio Gutiérrez Jr. así como lo hizo Jacobo García y serás parte de Hexatlón Estados Unidos. La ventaja es para Horacio Gutiérrez Jr. Ley de ventaja, pero ventaja en fin. Muy parejos. Llega primero Horacio Gutiérrez Jr. pero ya conocemos el brazo educado de Jacobo García arma letal del equipo de los famosos comienzan a rearmar las torres en este circuito el equipo de los famosos se ganó un beneficio de poder regalarle una medalla de salvoconducto a alguno de los atletas de su equipo ese día el equipo de los famosos le regaló una medalla de salvoconducto a Jacobo García la cual conserva. Ya armó las torres Horacio Gutiérrez también Jacobo García derriba Guti vuelve a derribar derriba Jacobo buen ritmo para los dos buena batalla estamos en el momento de la quinta temporada en ese de los detalles aquí limpia venga excelente aquel que falla pierde eso Jacobo limpia bien le quedan dos a Jacobo le queda una a Jacobo ya la derriba le quedan dos ensaladeras Horacio Gutiérrez Jr. busca el octavo punto el equipo de los famosos y lo consigue puntería perfecta para Jacobo García 500 dólares para su cuenta personal aquí está el Tarzán letal en la puntería 8 a 5 la pizarra a favor del equipo de los famosos y el tiempo de Jacobo 1 a 42 Nati como tú sabes los fans de Hexatlón envían sus preguntas y quiero que nos cuentes o nos respondas más bien una que te manda arroba Andrés Gerardimo la pregunta es ¿por qué no nos cuentas sobre la estatua en tu honor? pues Chelli nada pues me parece que pues la gente que no conoce y para los que no saben me hicieron una estatua en la ciudad de donde yo soy yo soy de Villavicencio fue como en honor es una ciudad pues es una ciudad pequeña es como un pueblo allí crecí allí clasifique a los Juegos Olímpicos también fui la primera deportista nunca en la historia esa ciudad había llevado a un deportista a los Juegos Olímpicos entonces me convertí en esa primera deportista como esa insignia del deporte y pues en honor a eso me hicieron esta estatua lo cual pues me siento muy orgullosa muy honrada de que me hayan hecho esto y pues sí esa es la historia y de verdad les quiero mandar un saludo muy especial a toda la gente en Colombia en Villavicencio y es un bonito recuerdo y a la persona que te manda también la pregunta y a roba Andrés Gerardino gracias por hacerme recordar esto muchísimas gracias Nati por contarnos un poquito de ti que yo creo que todos afuera están felices de saber más de ti de tu historia y bueno un orgullo tenerte por acá en Estados Unidos que la estás pasando increíble gracias